de Barranca Bermeja Me encuentro en este momento con la señora Doris Medina, ella es la gerente de Transportes Sin Fronteras y nos va a hablar acerca un poco de cómo ha transcurrido esta reunión a esta hora aquí. Buenas tardes, señora Doris, cuéntale a la comunidad de Barranca Bermeja cómo ha sido este desarrollo de esta reunión. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio. De vital importancia tocar los temas de seguridad, la presentación que hemos tenido de la comandante del Magdalena Medio, una mujer a la cabeza de este tema que es como es la seguridad. Bastante compromiso estamos evidenciando en estos momentos, como lo mencionas, hay varios sectores empresariales. El tema de seguridad por la afectación que se ha tenido por extorsión, que ha sido de un nivel muy alto, no ayuda en lo absoluto para que podamos dinamizar no solo la economía de Barranca Bermeja, sino a nivel país. Entonces, para nosotros realmente como sector gremial es importante tener este tipo de acercamientos, este tipo de escenarios. Hemos visto mucha amabilidad como esa intención y muy buena intención de acercamiento. Para nosotros es sumamente positivo estos escenarios que se generan y estas situaciones que nos representan a nosotros sumas y no restas, porque pues muchas veces nos limitamos a hacer las denuncias y hoy en día yo puedo decirles que efectivamente si se maneja una buena comunicación, si realmente denunciamos, este tipo de situaciones negativas no nos van a seguir afectando, porque definitivamente que los buenos somos más en el país y entonces esas son las situaciones que ameritan que nosotros tengamos esa disposición. ¿Qué esperan ustedes ahora con esta reunión de ahora en adelante? Bueno, aquí ya se está hablando de estructurar mesas técnicas de trabajo para tocar temas de seguridad. La idea es que cuando se tiene una comunicación asertiva, cuando podemos trabajar en equipo, cuando podemos trabajar no solamente individualizado por sectores, llegamos a conseguir resultados mayores y eso ha sido una estrategia desde los inicios de la civilización humana. Entonces, esto es algo que estamos trabajando y pues sería muy interesante que no solamente se sumaran ciertos sectores, sino que estuviéramos todos. Muy bien, señora Doris, bien, ustedes lo escuchaban, ella es Doris Medina, gerente de la empresa Transportes Sin Fronteras. Se espera que con esta reunión se puedan trabajar todos estos temas para garantizar la seguridad a los comerciantes y puedan desarrollar su labor de manera tranquila, normal y libre, por supuesto. Esto es todo por el momento, compañeros, desde el Centro Comercial San Silvestre, ustedes tienen más información en estudio. Gracias. 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 Gracias.